Cuando Max Hoffman, el gurú de la distribución de coches del siglo pasado, le dijo a Ferri Porsche que necesitaba un escudo para poder vender sus coches en América, Porsche sacó de su bolsillo un bolígrafo y plasmó en una servilleta su escudo de armas, un símbolo que quería distanciarse de la asociación de la marca de su padre con la Alemania Nazi y una oportunidad de rebrandear la firma de cara al mercado americano.